Buenos días, buenas tardes, buenas noches guerrilleros, camaradas de la resistencia al nuevo orden mundial. Bueno, pues aquí estamos otro día más de ley marcial contra los derechos humanos, contra el confinamiento de las personas en un estado supuestamente democrático que ha quedado completamente colapsado, desbordado y al descubierto, al restringir los derechos fundamentales por una simple gripe. Desde aquí, por supuesto, todas nuestras condolencias a los familiares, víctimas, faltaría más, ¿no? Como cualquier otro evento, como el 11M, como un atentado terrorista, pues siempre hay que pedir las condolencias, pero en absoluto se justifica un estado de este tipo paramilitar, con detenciones por las calles, la policía persiguiendo a la gente que va andando, es una auténtica locura en la que el culpable máximo responsable es, por supuesto, Pedro Sánchez, el rey, también es responsable por no tomar cartas en el asunto y parar esta locura. Los científicos, que en su movilidad dijeron gripe, ya la dicen que esto es un estado de alerta, es absolutamente demencial, la misma gripe que hace dos semanas sigue siendo ahora, estadísticamente hablando estamos en un 3, algo por ciento de muertes, ha subido un poco, de acuerdo, pero seguimos todavía en baremos estándares de una gripe normal, además, según la... en Italia, lo podéis buscar en internet, se ha filtrado, la buscar en internet, se ha filtrado la verdad en Italia, y solo todos los casos que hay de muerte, solo dos es realmente por el coronavirus. Las otras muertes, pues son, pues, como pasa cuando tienes el sistema inmune débil, te entra una gripe y además una gripe que están esparciendo, seguramente, esto no lo puedo asegurar, de acuerdo, pero es muy extraño el cielo, mirad cómo está, súper grisáceo, pero un gris como está ocultando algo en el cielo, es cierto, lo que dice el amigo... un salto cuántico, de aquí un saludo, le mando, porque la verdad que tus vídeos son muy interesantes, es verdad lo que dicen, es como si en el cielo quisiesen tapar algo, no sé si... eso política, y la verdad que yo no creo mucho en ese tipo de cosas, creo que todo esto de los aliens, otro timo, pero bueno, vamos a dejarle al beneficio de la duda, ¿no? No nos vamos a creer en posesión de la verdad absoluta, pero lo que sí está claro es que esto es una pandemia fake, total, absoluta, desproporcionado, es intolerable, que nos tengan retenidos 24 horas como conejos, y luego también resultan las medidas que son las contraproducentes, buscar por internet la doctora que dice la verdad sobre el coronavirus. Bueno gente, esto es el nuevo orden mundial, llegó la ola, despertad, venceremos.